Cáritas ha celebrado su Asamblea Diocesana. Lo hizo este sábado en el Auditorio del Museo del Ejército y estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo. Un encuentro que también contó con la participación del presidente nacional de Cáritas Española y del responsable del voluntariado de la institución en nuestro país. Él fue el encargado de indicar cuáles han de ser las actitudes de los voluntarios de Cáritas y si su labor está al servicio de las personas. Cada dos años, Cáritas Diocesana celebra su Asamblea General. En la última, en 2021, se nombró al actual equipo directivo. Y ahora, dos años después, se ha vuelto a convocar este encuentro que comenzaba con la oración y la inauguración oficial por parte del señor arzobispo de Toledo. En su saludo, don Francisco Cerro Chávez ha destacado que sin expresión de la caridad no hay comunión con la Iglesia. Cuando uno está en cualquier lugar, en una parroquia, lo que tiene que buscar es que sea expresión de la caridad de toda la Iglesia. No a mí que me ha dado por eso, como a otro le da por rezar o a otro le da por escribir libros, sino que es que si yo no vivo esa expresión de la caridad, no vivo esa comunión con la Iglesia. Tras la presentación del informe de gestión del equipo directivo, el responsable de voluntariado de Cáritas Española, José Luis Grau, explicó cuáles son los rasgos que definen a los voluntarios de la entidad. La projimidad de las personas voluntarias es buena noticia. Muy probablemente, las personas voluntarias sois quienes estáis más prójimas a la realidad. Los técnicos y técnicas de Cáritas a veces también, pero los voluntarios sobre todo. Y estar prójimo de quien está en situación difícil es buena noticia. La Asamblea Diocesana de Cáritas, que contó con la presencia del presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, concluyó con la presentación de los actos del 60 aniversario de la Constitución Canónica de Cáritas, Diocesana de Toledo.